En los años 90, hubo una canción que volvió a colocar el nombre de Willy Colón en el nivel más alto. Pero, como la mayoría de los grandes éxitos, tuvo su propia anécdota. Hoy, en Salserísimo Perú, te contamos la historia de Idilio. La década del 80 terminó para Willy Colón con el éxito rotundo de El Gran Barón, hit incluido en el álbum Top Secrets. En 1990, grabó la producción Color Americano para la CBS y, un año después, Honra y Cultura, donde destacan temas como 500 años y No. Protesta no es simplemente lo que quiero, también quiero sus conciencias despertar. Para que griten un fuerte no a todo aquello, que es su viuga y destruye nuestra moral. Entre 1992 y 1993, Willy trabajó en un álbum que tuvo cualidades muy particulares. Willy Colón, este es Nueva York y Sony, se les ocurre darme la producción de su próximo disco. Lo cual era algo bien distinto porque Willy nunca había grabado en Puerto Rico y siempre había producido él su disco. Otro aspecto novedoso es que el trabajo de Cuco Peña no estaba necesariamente vinculado a la salsa en ese momento. Antes de arreglar salsa, pues estuve trabajando en mucha música pop y rockeando, obviamente con Luna, que era una baladista pop completamente. Se pega a Luna y la gente enseguida te pone un sello, ah, pues es un músico pop, es un músico rock. El álbum se tituló Hecho en Puerto Rico y reunió a músicos como Bobby Valentín, Richie Bastard, Papo Luca, Sammy García y Tonito Vásquez por citar algunos. Y en los coros estuvieron Tito Allen, Chegui Ramos, Darbel García y Tempo Alomar. El número que abrió el disco fue Idilio y el maestro Cuco Peña, en entrevista con Roberto Sueiro, reveló algunos detalles de cómo se grabó esa canción. Todo lo más aliento es el deseo divino de hacerte mía. Entonces ese tema, cuando yo lo veo, seguida pienso que es un dúo natural, fantástico. Y le sugiero a Willis, vamos a buscar otro cantante que haga esto. Y lo intentamos con otro cantante, no voy a decir el nombre de la persona, pero con un cantante de muchos nombres. Cuco Peña cuenta que nunca estuvo planificado que él haga la segunda voz y que él solo grabó para adelantar el trabajo mientras conseguían al intérprete que haría dúo con Willy. En esa época, Willy estaba corriendo, Willy Corona estaba corriendo para congresista, qué sé yo, en Estados Unidos. Y se iba toda la semana y regresaba a grabar los weekends. Durante la semana le grabo el dúo conmigos y Idilio. El número, cuando Will lo oye, me dice, no, 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 tú eres el que va a cantar esto, tú te quedas. Y yo, pero ¿cómo vas a hacerlo? Vamos a buscar un cantante. Tú lo metiste de demo. Yo lo mandé de demo para que él viera estos contracantos, estos zoneos, el número va a funcionar así. Para que se sintiera tranquilo. A él le gusta tanto que me dice, no, así es que va. Pero no tenía una pequeña esperanza allá atrás que él dijera. No, 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 para nada, para nada, para nada. Yo no, no, no me atrevía. Imagínate, yo no había metido tampoco en ese género como cantante nunca ni nada. Entonces, pero como el disco de la diega, cuando era él, cuando insistió tanto, me dije, pues está bien. Y Idilio se convirtió en un éxito rotundo y si para Cuco fue su carta de presentación en el mundo de la salsa, para Willy Colón significó rendirle un tributo a su abuelita Antonia. Oscar Cardoso, investigador, coleccionista y cronista del diario colombiano que hubo, entrevistó a Willy hace varios años y el malo del Bronx le confesó algo acerca de Idilio. La información que él nos entregó y fue una pregunta que le hice sobre el tema preferido, pues pienso que es la pregunta obligada para todos los artistas, todos los cantantes, cuál es su tema favorito. Y sin dudarlo, habló que Idilio, pues el de Alberto Amadeo Rivera, Titi Amadeo, puertorriqueño, y dijo que él lo escuchaba siempre a la abuelita cantando y corría la señora cuando escuchaba en el radio a su cantante preferido, que no nos supo decir cuál fue, estuvimos indagando qué versiones podían haber y la verdad no encontramos información, quién sabe algún trío, algún conjunto puertorriqueño de la época, y él lo escuchaba y veía el fervor con que la abuela lo escuchaba, lo bailaba y lo cantaba. Willy siempre destacó el papel importante que jugó su abuelita en su acercamiento a la música. La primera música que escuchaba era por la radio de mi abuelita, que los fines de semana cuando limpiaba la casa, había solamente una emisora y se repartía música de todas las naciones, podía ir a una ranchera mexicana, música de Cuba, de Puerto Rico, y todo así, y eso fue como una enciclopedia, mi escuela musical. Y mi abuela me compró una trompeta cuando tenía como, yo tenía 11 años, y yo aprendí a tocarla por ella. Según Cardoso, Willy habría lamentado que su abuela nunca haya escuchado su versión de Idilio. Cuando la abuela murió, y él se lamenta de eso, infortunadamente, ya muerta, le hizo un homenaje póstumo, grabando esta versión, que si tú buscas en internet, es la versión que aparece posteada desde 500 páginas y no más. Fue la versión que se popularizó en el mundo entero. Aunque Cardoso afirma que Willy no recordó cuál fue la versión que oyó en su niñez, es muy probable que haya sido la que grabó el hijo de Titi Amadeo, Don May Amadeo, y que la tituló Deseo. El número Idilio, el título original que le puso a Alberto Titi Amadeo fue Deseo. Y bajo ese disco yo lo grabé con el trío mío aquí local, una guarachista muy bonita, el trío evajeño. Y el número, pues tú sabes, se quedó local. No salió de aquí porque la compañía era pequeña y no tenía fuerza para moverse para Colombia, para Sudamérica. Cuando fallece Titi Amadeo, su hijo May decide llevar sus restos a Puerto Rico. Fue allí donde sus amigos deciden armar un LP de homenaje y la canción Por Primera Vez adoptaría un nuevo nombre. Cuando mi padre muere en el 68, yo llevo el cadáver a Puerto Rico enterrado. Entonces ahí fue Mario Hernández con Davidita y todos los artistas esos de esa década. Davidita viene desde los años 30 y era el compañero del papi con el Cuenteto Flores, el papi con la guitarra, el cantante, cosas así. Como fue en el 60, la grabó. Davidita con el servieto Borinque con Mario Hernández. Entonces ya ahí es la primera vez que sale con el título Idilio. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Desde aquel Idilio de Davidita hasta la versión de Willy Colón en 1993, otros artistas también grabaron sus propias versiones. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. No me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Pero la historia de la exitosa canción no termina aquí. En 1997, el legendario sonero cubano Laíto Sureda grabó Idilio y su versión también generó excelentes comentarios. Incluso muchos pensaron que Idilio había sido grabado antes por Laíto. Los otros temas que completaron el álbum hecho en Puerto Rico de Willy Colón fueron Cueste lo que cueste, yo te podría decir, desde hoy, buscando trabajo, aguijón, por eso y atrapado. Pero no cabe duda que el éxito indiscutible de aquella placa discográfica tuvo un nombre, Idilio. ¿Y el secreto? Quizás el juego a dos voces o el repentino arreglo al estilo del 70 y que muchos fanáticos consideran como la mejor época de la salsa. Pero cuando llegó la de Willy Colón, arrasó. Y Martín, usted tiene toda la razón cuando habla de esa tendencia como hacia los años 70. Pienso que eso fue lo que evocamos los caleños sobre todo. Ese sonido de trombón lo que nos cautivó y se impuso. Y eso fue un baile obligado en todas las discotecas. Y sonaba 5 y 6 veces, sin exagerar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.